Existe un país en el que la mano de Dios lo llevó a la gloria Mirá vos A las cantantes de cumbia se las considera santas Y los feriados abundan a lo largo de todo el año ¿Qué hago acá? Bienvenidos a Argentina Es uno y uno, señor Uno y uno son mis huevos, concheta Come El mejor país Especial Industria Argentina, edición Carnaval Próximo lunes y martes por la tarde Por Star Channel Especial Industria Argentina, edición Carnaval Próximo lunes y martes por la tarde Por Star Channel